qué tal amigos muy buenas tardes amigos aquí estoy en la casa de mía de mis hermanos amigos amigos hoy vamos a conocer a dos amigos a dos pistoleros a dos mejores amigos ahorita vamos a conocerlo a ver dónde está aquí viene aquí amigos le digo pedazo de pan y me agarro la mano no ya no te doy nada porque no 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 ya no te doy nada ya está el otro son los pistoleros de esta casa no 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 ya no tengo no no ya no tengo andan contento andan contento de estos cachorros son muy bonitos estos perros amigos son muy bonitos la verdad vean les gusta jugar jugar y jugar ya no les voy a dar pan porque me agarraron la mano poquito y me fuera en la mano pues nada amigos aquí visitando la casa de mis hermanos y al mismo tiempo poder enseñar los alrededores amigos los árboles se ven triste porque no tienen hojas se ven así como ya secas pero bueno amigos así es en la temporada pero ya no tardará en que las hojas vuelven a salir allá por la calle está la poderosa allá está la poderosa allá anda la poderosa esperándome 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 así es amigos allá están los amigos son los pistoleros de esta casa amigos y vean la verdad que me gustan mucho yo no sé ni qué raza es pero están muy bonitos amigos están muy bonitos pues nada amigos aquí paseando un ratito amigos ya que la tarde ya bajó la tarde ya bajó amigos la noche está a punto de llegar y así es que yo ya me paso a retirar amigos saluditos saluditos donde quiera que se encuentren amigos muchas gracias por ver este video yo ya me retiro amigos yo ya me retiro y feliz tarde feliz viernes para todo para todos mis amigos ya que este lugar es muy precioso amigo muy precioso cuídense mucho amigos donde quiera que se encuentre Ignacio el solitario yo ya que se encuentran me refiero